¿Qué vas a contar a la gente tuya de Instagram, Raiza? Muy pronto. Tips y toques. ¿Y por dónde va la cosa? Ideas que tenemos sobre temas que a ustedes, la comunidad, les interesan. Y no solo les interesa, les molesta. Sí, sobre todo lo que les molesta. Sobre todo lo que les molesta. La gente que no sonríe cuando uno va a un establecimiento. Ah, los que se cogen dos parqueos. Eso es fatal. Tips y toques. Muy pronto. Internet. Oscar Suárez. Nara. No se lo pierdan. Se van a divertir. Y nada más, pueden escribirnos y participar. Chao. Y me va.